Los 5 roperos de dormitorio más económicos y prácticos para ahorrar espacio y dinero. Compré el armario plegable Yudiar para organizar mi ropa y estoy muy contenta con mi compra. Es resistente al polvo y es muy fácil de armar. Lo mejor de todo es que puedo plegarlo y guardarlo cuando no lo necesito. El diseño en negro se ve moderno y elegante. Tiene bastante capacidad y diferentes compartimentos para categorizar la ropa. Me parece ideal para aquellos que tienen poco espacio o para quienes alquilan un apartamento. En resumen, estoy satisfecha con mi compra y lo recomiendo. Compré este armario plegable Yudiar para mi dormitorio y estoy muy contenta con mi compra. Es fácil de montar y desmontar, lo que es genial para cuando necesito liberar espacio en mi habitación. A pesar de que es plegable, es muy resistente y duradero, y puedo colgar toda mi ropa sin preocuparme por la estabilidad. La tela es de buena calidad y la cremallera funciona bien. Me encanta que sea negro porque se ve elegante y combina perfectamente con mi decoración. Definitivamente recomendaría este armario a cualquier persona que necesite un poco de espacio extra de almacenamiento de ropa. He adquirido el Habit Design Armario Vestidor y estoy encantado con ello. La calidad del pedido es excelente, y el acabado en blanco artíquico roble es precioso. Es muy espacioso, con dos barras, cuatro baldas y un cajón para mantener todas mis prendas organizadas. Me encanta que es reversible, permitiendo que se adapte a mi espacio y necesidades. Las medidas, 158 cm ancho, 187 cm alto y 40 cm fondo, son perfectas para mi dormitorio. Estoy muy satisfecho con mi compra y definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona buscando un armario vestidor de alta calidad. Adquirí el armario color blanco brillo 2 puertas 2 cajones ropero dormitorio juvenil, y estoy encantado con mi compra. Este armario juvenil es perfecto para mi dormitorio, con sus medidas de 74 x 180 x 50 y su capacidad de almacenamiento. Las elegantes puertas brillantes y los cajones agregan un toque contemporáneo a mi habitación. Además, el armario es fácil de montar gracias a las instrucciones claras. Definitivamente recomiendo este armario a cualquier persona que busque un mueble sólido y atractivo para su hogar. Estoy muy contenta con mi compra del mueble Pitark Tibeta Armario. La calidad es excelente gracias al aglomerado de partículas y melamina de alta densidad que se han utilizado en su construcción. Además, el diseño en blanco es precioso, y se integra perfectamente con el resto de mi habitación. La capacidad de almacenamiento es impresionante, y he podido guardar todos mis artículos personales en él sin problema. La altura también es ideal para mis necesidades, y me permite colgar todas mis prendas cómodamente. Definitivamente recomendaría este armario a todos aquellos buscando calidad y belleza en un mueble. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!